Entonces, a partir de ahí viene el trabajo de investigación, el conteo de las bacterias. Hay que contar las bacterias. Ahora, ¿cómo puedo purificar estas bacterias? Entonces, yo en un tubo de prueba, le introduzco este caldito, medio 9K, entonces voy sembrando de acá. Y de acá, agarro otro tubo de prueba, de acá de mis bacterias, hago un repique en este tubo de prueba, otra vez siembro. Otro tubo de prueba, así mediante diluciones sucesivas, yo puedo ir purificando mis bacterias. ¿Sí? ¿Me va a entender? Eso es la purificación, voy concentrando más mis bacterias, van a ir creciendo más mis bacterias, ¿ve? De lo que ya tengo inicialmente acá sembrado.